Vamos a aprender a jugar al yoga, yoga, es más divertido con una canción. Vamos a pasar tu mente, energía a tu cuerpo, y lleva alegría a tu corazón. ¡Canten conmigo! Vamos a aprender a jugar al yoga, yoga, es más divertido con una canción. Vamos a pasar tu mente, energía a tu cuerpo, y lleva alegría a tu corazón. Si quieres ser un yogui o una yogui, esto cada día debes hacer. Haz siempre tu plática y disfruta de la vida, tu alma corazón y mente verás crecer. Haz siempre tu plática y disfruta de la vida, cuerpo, corazón y mente verás crecer. Cuerpo, corazón y mente verás crecer. Vamos otra vez, a ver si canta. Todos y todas. Un, dos, tres, y vamos a estar en el yoga, yoga, es más divertido con una canción. Vamos a pasar tu mente, energía a tu cuerpo, y lleva alegría a tu corazón. Repetimos. Vamos a aprender a jugar al yoga, yoga, es más divertido con una canción. Vamos a pasar tu mente, energía a tu cuerpo, y lleva alegría a tu corazón. Si quieres ser un yogui o una yogui, esto cada día debes hacer. Haz siempre tu plática y disfruta de la vida, cuerpo, corazón y mente verás crecer. Haz siempre tu plática y disfruta de la vida, cuerpo, corazón y mente verás crecer. Cuerpo, corazón y mente verás crecer. Namaste. 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 Seguimos, seguimos. 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 Yo. Seguimos. 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 Y, abusack. Seguimos. Seguimos. Cares. Está. No, para nada. No, para nada. Este humilo. También, puesowania. Estoy muy contenta con mi amiga, muy contenta con mi amiga. Estoy muy contenta con mi amiga, que esa amiga soy yo. Nada más de feliz, vuelco en despidu, vuelco en despidu. Aquí estoy yo, aquí estoy yo, esto es el yoga, esto es el yoga, namasté, namasté. Muy bien, otra vez. Vuelco en despidu, vuelco en despidu, aquí estoy yo, aquí estoy yo, esto es el yoga, esto es el yoga. Namasté, namasté. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!